Andrés Aldívar se salió con la suya y fue elegido como miembro de la Comisión de Asignaciones Parlamentarias. El asunto subió de tono de café a negro, pues el asunto dividió de manera inédita desde incluso la segunda vuelta presidencial a la coalición oficialista. Todo el Partido Socialista votó en bloque en contra del nombre de Andrés Aldívar en la Cámara de Diputados con el consiguiente molestia de también toda la ADC más allá de su división fraccionaria. Y el asunto deja en entredicho y con una lupa encima el eventual acuerdo de la oposición para conformar las mesas de la Cámara y del Senado. La política funciona bajo el efecto dominó. Una cosa lleva a otra y así sucesivamente. El punto es que el nombramiento de Social Dívar es igual, tiene un alto costo de imagen para el Congreso en su conjunto y la actividad política. Percibida está como la actividad de una clase, de una casta que se protege a sí misma. Veremos qué derrotero toma este primer quiebre, este primer grieta importante en el oficialismo de cara a la conformación, los alineamientos y la construcción de una oposición que hasta al minuto no tiene líder ni norte claro.